¿Se viene un nuevo SUV de Volkswagen basado en el Amarok? Producto de la alianza entre la firma Germán y Ford, un hermano modelo del Everest sería una de las posibilidades. El trabajo en conjunto que viene desarrollando Ford y Volkswagen con sus respectivas Ranger y Amarok es uno de los resultados que más repercusión ha tenido en el mundo automotor durante los últimos años. Producto de esta alianza, uno de los rumores que ha circulado en este posible lanzamiento de un nuevo SUV de Volkswagen basado en la pick-up mediana alemana y primo hermano del Ford Everest. El medio australiano Drive dialogó con Peter Soule y Wanderbrook, ejecutivos de Volkswagen Commercial Vehicles, quienes revelaron que en los próximos 12 meses se tendrán más novedades sobre el tema. Recordemos que la segunda generación de Amarok se basa en la nueva Ranger. En base a esto, Ford manifestó que de lanzar una variante eléctrica de la pick-up no se descartará presentar también un SUV con el mismo motor en un futuro. En principio, estos planes están orientados al mercado australiano. De todas maneras, al ser regiones similares, no sería extraño que este proyecto se extienda a otras regiones como el sudamericano.